Voy a dar ingreso al inventario 16BH2044 Un Ecosport color rojo Vemos que la parte delante del carro, de la camioneta Lo que es su cofre está golpeado, está dañado Le falta su fascia, su fascia delantera Vemos aquí adelante partes del motor Lo que es su radiador del clima Vemos su salpicadera en buen estado, no está golpeada su salpicadera Al igual que sus llantas, vienen mezcladas y sus reines originales Como su puerta Al igual que su puerta viene bien, sus espejos laterales Las puertas del chofer están en buenas condiciones Al igual que la puerta de atrás del chofer En buenas condiciones, sus ventanas traseras En buenas condiciones Sus llantas igual traseras vienen infladas Reines originales Lo que es la parte de atrás Vemos su calavera Su fascia trasera Su medallón de atrás Igual vienen originales Vienen originales Trae sus dos calaveras Y después aquí su refacción Igual viene su llanta inflada Y su reina original Y después aquí su reina original El rayon de atrás Que el rayon de atrás Ahora Y siempre Con su reina original Aquí vemos que sí trae un golpe Vemos sus ventanas, vienen bien, su puerta, en buenas condiciones su puerta, su espeldo lateral, llanta delantera del parter copulopio si viene ponchada, su zapicadera viene golpeada de un costado. Sus puertas vienen en buenas condiciones, abren bien, lo que es su estéreo, su estéreo original, palanca de mano, su guantera, su tablero, trae sus bolsas activadas, al impacto se activaron sus bolsas, acá en la parte trasera vemos que viene una parrilla, viene su parrilla y viene un faro, un faro en la parte trasera de la camioneta, son sucias, se ven en buenas condiciones, son ya originales, son ya originales, son ya originales, en la parte trasera, en la parte trasera vemos que trae su gato, trae su gato de botella, su otro alrededor, este otro alrededor, este es una parte del, parte del motor, plástico, bueno, plástico de un motor, tapón de gasolina, y aquí por la parte del motor vemos que su motor viene completo, su batería viene su computadora, recipientes de agua, anticongelante, aceite, su bayoneta, trae todos sus sensores, viene su clima de, su compresor de clima, viene su compresor de clima, trae su limpio para la risa, de todo lo demás, la parte del motor se ve completo en la camioneta, calio de grita, paz y c roadie, la parte trasera, carbón, ¡Gracias!